Un motociclista identificado como el Quindarío Muñoz Acuña de 34 años falleció la noche de ayer tras impactar con un vehículo que se dio a la huida en la vía que de Valledupar conduce al municipio de La Paz. En un accidente de tránsito perdió la vida un hombre luego de que se transportara en una motocicleta en la vía Valledupar-La Paz. La víctima de este siniestro respondía al nombre de el Quindarío Muñoz Acuña, el cual al momento se movilizaba en una moto de placas FSW 03F y fue arrollado por un vehículo que huyó de la zona. Una mujer identificada como Liliana Alejandra Miranda, de 19 años, quien viajaba como tripulante de la motocicleta, también sufrió golpes en su cuerpo y se encuentra fuera de peligro, mientras que Muñoz Acuña, quien fue trasladado al Hospital Marino Zuleta en el municipio de La Paz, falleció. Ante tal situación, las autoridades policiales fueron avisadas de lo sucedido, por lo que funcionarios de la Sesional de Tránsito y Transportes del Cesar llevaron a cabo una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la práctica de la necroxia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.